Claudia Vázquez, buenos días, y buenos días a nuestro auditorio de ORT Noticias y Canal 30 de Ultravisión. Te comento las ocho columnas de los principales diarios de circulación nacional. La jornada. Ley de Seguridad Interior anula de facto derechos constitucionales. La aplicación de la Ley de Seguridad Interior implica la suspensión de derechos constitucionales de facto, ya que el Ejército podrá instalar retenes en vías públicas, revisar automóviles y otras propiedades, así como requerir, sin mandato judicial, todo tipo de información sobre particulares a los órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ello vulnera la Carta Magna, en el cual se consagra el respeto a los derechos humanos, entre ellos el apartado 11, 14, 16 y 29, referido a la libertad de tránsito y protección de otros derechos como los datos personales. Periódico Universal. PRI dará golpe de Estado en 2018, dice Muñoz Ledo. Entre una montaña de libros que llenan su oficina, Porfirio Muñoz Ledo. Lanza sus previsiones de inicio de año y anticipa que en la elección del 1 de julio va a haber un golpe de Estado por parte del PRI partido al que señala de fraguar un peligroso fraude electoral para que el precandidato José Antonio Muñoz gane la contienda. Periódico Milenio. Periódico Milenio. El tabasqueño se asume juarista, el mejor presidente que ha tenido México, repite seguido. Ayer en Chemax, uno de los municipios más pobres de Yucatán, el precandidato presidencial contaba una historia de héroes que de inmediato le dio pie para hablar del suyo y de dos más. Periódico Excélsior. De PAN y PRD, los estados con más crímenes, cifras del secretariado. En Tamaulipas, el PAN se dispara las cifras 31.2%. En Nayarit, del PRI y del PRD, fue la entidad con más homicidios durante 2017. La tasa promedio mensual es de 445%. Durante 2017, la tasa de homicidios escaló en los estados gobernados por los partidos de Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano que integran la coalición por México al frente. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Periódico El Economista. México debe intensificar sus esfuerzos contra el blanqueo. El Grupo de Acción Financiera ha concluido que México tiene un régimen contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo maduro y con un marco legal e institucional bien desarrollado. Sin embargo, considera que debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los blanqueadores de activos, además de confiscar sus activos para mitigar los riesgos significativos, entre otros. Finalmente, les comento lo que dice el periódico Reforma. Roban armas a policías. Un promedio de dos armas al día fueron robadas el año pasado a policías locales, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En un informe, el Ejército indica que de enero a octubre del año pasado, cuatrocientos cuarenta y nueve armas cortas y ciento cincuenta y seis largas se sumaron de las bitácoras de las corporaciones preventivas y ministeriales, en su mayoría pistolas nueve milímetros y fusiles AR-15. Claudia Vázquez, auditorio de ORT Noticias, les he presentado la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Que tengan ustedes un excelente día.